Música Mi nombre es Marcelo Zarate, soy de La Pampa. Realmente quedé muy sorprendido de haber quedado seleccionado. Y bueno, lo único que espero es tratar de conocer gente, de trabajar en equipo, de poder conocer un poco cómo es este mundo de Google. Y bueno, simplemente tratar de dar lo mejor que pueda de mí, aprovechar la experiencia y, digamos, disfrutarlo. Música Hola, mi nombre es Catalina Giacomucci. Bueno, en realidad vengo por la experiencia y estoy muy emocionada de estar acá porque creo que el sueño de cualquier persona es conocer Google. Así que, más que todo vengo a disfrutar. Obviamente todo el mundo quiere ganar, pero ya con el hecho de estar y conocer un montón de gente y estar tres días en una maratón, ya es mucho, ya no sé, ya estoy recontenta con eso. Así que, bueno, veremos qué pasa. Música Bueno, mi nombre es Ricardo Ceci. Nervioso todavía no estoy, vamos a ver cuándo llegue allá. Y bueno, prepararme me preparo todos los días porque vivo de esto. Así que, vivo desarrollando. Bueno, mi nombre es Federico, tengo 24 años. Y bueno, las expectativas que tengo, conocer gente, desarrollar cosas interesantes. Música Música Vamos a empezar a ver de qué se trata el libro Perboz Temporada 2013. Música 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 Música